Nunca voy a ser el dueño de tu corazón, siempre estaré escondido tras ese telón Que lo abres cuando quieres, que lo cierras y me hieres, solo cumplo esta función Títeré, maldigo yo mi negra suerte, estoy en paso de perderte Títeré, me besas solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres Títeré, calla por no lastimarme, sube tener que dejarme, déjame Títeré, recibo calor de tu mano, pero no soy yo tu verano Títeré, pasiones de ti son remotas, recibo tu amor y agotas Títeré, calla por no lastimarme, sube tener que dejarme, déjame Ya yo sé que tus ojos me van a mirar, con esa mirada hermosa que tiene el amor Títeré, debo hallar otro camino, o aceptar este destino, triste lleno de dolor Títeré, maldigo yo mi negra suerte, estoy en paso de perderte Títeré, me besas solo cuando quieres, no soy el tipo que prefieres Títeré, calla por no lastimarme, sube tener que dejarme, déjame Títeré, recibo el calor de tu mano, pero no soy yo tu verano Títeré, pasiones de ti son remotas, recibo tu amor y agotas Títeré, calla por no lastimarme, sube tener que dejarme, déjame Nunca voy a ver